Cuando comenzó el museo, los traslados, movimientos de módulos y cargas se realizaban prácticamente de forma manual. Es un gran aliado para todos nuestros traslados, montajes y movimientos. Es el integrante musculoso del equipo. Uno de los problemas frecuentes era cómo subíamos módulos por escaleras. Entonces comenzó la búsqueda de un equipo que resolviera este problema, hasta que encontramos esta maravilla, la pianoplan. Subir y bajar módulos por escaleras era un verdadero desafío para el equipo. Hoy, realizar estas maniobras es hasta entretenido. Si bien hemos avanzado muchísimo en todo lo que respecta a movimientos y traslado de cargas, siempre estamos revisando con dirección persona cómo y en qué podemos mejorar. Antes, realizar un montaje a muro con altura media era una tarea que implicaba a muchas personas y hacer mucho esfuerzo físico. Desde que tenemos este equipo, solo planificamos cómo lo haremos, dónde va y listo. Los trabajos realizados con este equipo son maniobras seguras, donde se disminuye considerablemente el trabajo físico. Esto es muy, pero muy motivador para el equipo. ¡Suscríbete al canal!